Hola, en este video le voy a hacer una broma a mi papá Mi amigo no está conmigo, pero se me ocurrió ahorita Él ahorita está aquí en la casa, está platicando con mi hermano Entonces, él no se acuerda que hace mucho me dejó estas llaves del carro para cualquier emergencia Entonces, él me mandó hace rato a traerle unas cosas del carro y le regresé la llave Entonces, ahorita le voy a decir a un primo que está aquí al lado que lo mueva Mientras yo me aseguro que él no se salga Y luego, pues ya le esperemos a que salga para ver cómo reacciona Y que piense que se lo robaron Aquí viene mi primo Raúl Él es el que se la va a rifar en mover el carro Y yo voy a distraer a mi papá Él no sabe de la llave de refuerzo Entonces, aquí está el carro y se lo vamos a mover El Raúl se lo va a llevar Ahí por la escuela lo pone Entonces, aquí Raúl se lo va a llevar Mi papá no sabe que él me dejó una llave de refuerzo hace unas semanas Entonces, yo se la di a Raúl para que lo mueva mientras yo veo si mi papá no sale Entonces, vamos a ver su reacción Le vamos a hacer creer que... Pues se lo robaron Tengo miedo Me va a gritar A ver si no se pone enojón Porque hace rato me mandó a que... A que sacara unas cosas del carro Entonces, va a decir que lo dejé abierto Y que es mi culpa Entonces, vamos a ver cómo reacciona Ya salió mi papá Vamos a ver si lo veo como reacciona Miguel, ¿el carro, güey? ¿Eh? ¿El carro? ¿Se lo dejaste? ¡A la madre! ¿La llave la traes tú? Sí, güey Pero, pues, sí, lo dejaste Aquí adelantito, güey No, sí, yo fui ahí cuando me mandaste Y yo, ¿cómo es, güey? Pues, habla de la patrulla ¡Econás! Porque yo lo dejé ahí O sea, bueno, cuando abrí Pues, márcale ¿Qué? ¿Qué haces? No, pero ya lo dejaste en el carro, güey ¿Lo dejaste en el carro? ¿Y no lo dejaste bien, o qué, güey? Sí, sí, me dejé ¿Dónde está? ¿Sí lo dejaste ahí en el celular? Se robaron el carro, güey ¿Qué? Se robaron el carro Pues, yo digo que márquez Pero, ¿a dónde? ¿A dónde marco, güey? Si el celular lo dejé ahí, güey Pero, ¿y luego? ¿Cómo lo agarraron, güey? Pero, ¿cómo? Aquí estaba, yo estuve saliendo Y yo salí Y ha estado saliendo aquí Las cámaras de Baldo Las de Jonás no abarcan Ya Déjame, le hablo a alguien Si está bien asustado, mi papá Le vamos Voy a hacer como que le hablo a un vecino Que tiene cámaras Ya, ya Le va a marcar a mi mamá Ahí tiene el número ¿No cerraste bien o qué piensas? No, güey No, güey No, güey No, güey No, güey No cerraste bien o qué ¿De acuerdo? Pues, no sé No te creas Es un aroma No, güey No, güey No, güey No, güey No, güey ¿Qué sentiste? Ahí la traía yo Hace mucho me la dejaste No, mi hijo ¿Qué sentiste o qué? No, no, mamá No, 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 no 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 Valorar lo más importante Las cosas materiales Está llorando No importan No, no No, no No, no Vuelo No, no, no No, no No, no